Hoy vamos a dar la segunda parte de esta plática, 2022, año de bendición. Y la palabra, ustedes ya saben cuál es, Isaías 44, 13, lo voy a repetir. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la yerma bien regada, como sauces en la ribera de un río. Bendito Dios, gracias por esta palabra preciosa que yo ya he visto que se está haciendo real en nuestras vidas y en muchas vidas, Señor. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que están en casa y que están enfermos, que están siendo atacados por ese bicho, Señor. Y creemos que pronto estarán acá con nosotros. A todos ellos también les bendecimos y la palabra también llega a sus corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén. La primera palabra, les dije que era personal. De esta palabra que Dios tiene para nosotros, la primera palabra era, ¿qué les dije? Personal. La segunda tenía que ver con productividad. Y dice la escritura, para regar tus campos resecos. Y lo expliqué ampliamente la vez pasada. Ahora, el deseo de Dios para ti en este año, escucha bien, el deseo de Dios para ti en este año es que seas bendecido. Ese es el síntesis, que seas bendecido en todas las áreas, en todo lo que tú emprendas. Y les hablé de las condiciones, ¿no? Las crisis financieras, personales, familiares, tienen que cambiar. Bajo esta palabra, esas crisis que has estado pasando, tienen que cambiar. Tu negocio, el tipo que tengas de negocio, va a entrar en una nueva dimensión y va a prosperar en este año nuevo. Así tengas un negocio sencillo, desde ese negocio sencillo puedes empezar a generar riqueza. O sea, no necesitas tener unas instalaciones tipo Walmart para que digas, ahí voy a ganar millones, ¿no? ¿No? Aún tu negocio en línea va a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque lo que el enemigo ha robado será restaurado. Acuérdense que tenemos palabra anterior de parte del Señor, que va a restituir todo lo que el saltón, el revoltón ha robado. Entonces, Dios habló esta palabra para que pudiéramos ser libres en todos los sentidos. Aún emocionalmente, aún familiarmente, aún matrimonialmente. Este año vamos a ver muchos milagros, matrimonios que ya estaban como que, ya veo mal a esta señora o veo mal a este cuate. Y de repente lo van a empezar a ver como Brad Pitt en sus mejores tiempos. Dice el Salmo 107.20 Envió su palabra y los sanó y los libró de sus destrucciones. Fíjense lo que dice la palabra. No, no está ahí. Bueno. La tercera palabra para este año o de esta escritura, la tercera palabra nos habla de pacto. Dice la escritura, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Fíjense qué tremenda palabra. Derramaré mi espíritu. O sea, el espíritu de Dios siendo derramado sobre nuestros descendientes. Es algo que muchos anhelan. Es algo que muchos hemos estado esperando. Es algo que muchos hemos estado anhelando. Sobre nuestros descendientes. Quiere decir que algunos de ustedes tienen padres, nietos, hijos que son cristianos de nacimiento. Pero los únicos cristianos fueron los pañales, la cuna. Porque no se ve vida de Dios en ellos. Pero esta palabra dice derramaré mi espíritu. Y sabes que cuando el espíritu de Dios se derrame a una persona, esa persona cambia. Esa persona se levanta, esa persona se motiva. Esa persona, lo primero que va a empezar a hacer es a evangelizar. Esa persona empieza a tener vida. Porque donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, Dios hará, hay que tener mucho cuidado. Porque dice derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Todos los que estamos acá tenemos descendientes. Es verdad. Sí o no. Y todos, la mayoría, tenemos hijos. Y qué hermoso es que tú puedas ver una mamá que ha tenido, o un papá que ha estado metido en religiosidad y que nunca ha dado fruto. Que de repente sea lleno del Espíritu Santo. Y vas a escuchar una vez, o algún día lo vas a ver que está. El ramasheque, el árabe, sí que está orando, Señor, intercediendo. Padre, en el nombre de Jesús, trae paz a Israel y lo vas a ver en fuego. Vas a decir, wow, la palabra se está cumpliendo. El espíritu de Dios siendo derramado sobre mis descendientes. Y dice, y bendición sobre tus hijos. Dios, sabes que, fíjate, no nada más va a ser una bendición sobre todos nosotros. Dios especifica claramente que va a haber bendición sobre mis hijos. ¿Cuántos de acá tienen hijos? Va a haber bendición sobre nuestros hijos. Y te dice, yo no me he casado. ¿Has ganado alguna alma? Si has ganado alguna alma, dice, ay, yo apenas si le hablé a mi abuelita me la gané. Esta es tu hijita, espiritualmente. Tampoco te voy a sentir la madre, sí, ¿no? Entonces, Dios hará una obra de transformación en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Tu generación, cumpliendo la promesa de la profecía. Hijos y nietos que andaban extraviados, lejos de Dios, comenzarán a venir a familia feliz. Los que estaban en drogas, en alcoholismo, serán libres. Los hijos que viven en unión libre y que les has dicho a tú, ya cásate, hijo, eso está mal. Y que siempre te han dado la vuelta, ahora estarán ya organizándose. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en este año. Los hijos rebeldes, los hijos que no quieren saber nada de sus padres, van a llegar a pedir perdón. Porque esto es parte de la bendición. Será un año en el que nuestros familiares se vuelvan al Señor. Prepárate, porque Dios te está diciendo que ese hermano o esa hermana, que era la oveja negra de la familia, que era la vergüenza de la familia, pronto, muy pronto, va a estar interesado en las cosas de Dios. Pronto va a estar interesado en las cosas del Señor. Pronto va a querer, háblame de Cristo, háblame, háblame, háblame de eso que te cambió. Lo van a ver. Es decir, que aunque pase el tiempo, su alma no se perderá. Y eso es importante. Este año los hijos que andaban en malos pasos, el esposo que amenazaba con dejarte, que ya te estaba pensando buscar dónde se iba a ir a vivir, la mujer que tenía una doble vida en casa, mujer hacendosa y por fuera mujer doblemente hermosa, por no decir otra cosa, de repente va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que estaba yendo rumbo a una eternidad sin Cristo y va a regresar. Va a haber, ¿sabes qué? Bendiciones que va a haber un nuevo amor entre los matrimonios. Bendiciones que va a haber un nuevo despertar espiritual entre la iglesia. Eso es bendición. Va a haber un nuevo despertar espiritual. ¿Sabes qué es bendición? Que tú te puedas levantar en la mañana a las cinco de la mañana y que puedas estar fresco delante de tu Señor. Hay un proceso para los que no están acostumbrados. Después de la oración se van a sentir mareados, van a querer dormir, van a querer dormir todo el día. Pero 21 días después vas a estar fresco. Que estés así. Ay, Señor, gracias. Y que termina la oración y lo que nunca has hecho, te pones a leer la escritura y vas a empezar a recibir bendición. Porque eso es lo que nos falta. Ese es el paso que necesitamos dar. Que sea el Espíritu Santo quien nos esté enseñando. Que no tengamos que andar buscando en el día a ver a qué conferencista, de qué habló esta semana fulano, de qué habló esta semana fulano, de qué están hablando acá, qué están diciendo en Colombia, que están diciendo en Gilson. O sea, mejor voy a ver qué tiene Dios para mí en este día. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque es la palabra más fresca. Y sabes, una vida que está bendecida y avivada. No está buscando refritos en la internet. Está buscando, porque dice, la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces tú vas a abrir la palabra y vas a decir, Espíritu Santo, guíame. Ya leí mi devocional, ya leí lo que yo tengo que leer, pero yo necesito esa palabra fresca que avive mi corazón, que avive. Yo necesito esa palabra. Y empiezas a orar y empiezas y te va a llevar a los salmos. Dios te va a llevar a una escritura donde vas a decir, ay, esto no lo había visto. Lo vas a señalar. Eso es avivamiento. Y esa escritura la vas a estar hablando y vas a estar inclusive hablando de esa escritura. Ese es el tipo de bendición que quiere. La bendición de Dios no solamente es lo material. Muchos están expectantes por lo material. Pero qué mejor bendición puedes tener este año que tú te avives en las cosas de Dios. Que dejes de tener la vida religiosa que tienen algunos para que tengas una vida de comunión con Dios. Una vida que estés, que realmente estés feliz por sentirte, por llamarte, por decirte hijo, hija de Dios. Y que no nada más seamos hijos de Dios los fines de semana. Por eso te digo, este año es un año de muchas sorpresas. Muchas sorpresas. De repente un día, de esos, este año va a haber muchos de repente de Dios. Todos necesitamos un de repente de Dios. De repente de la nada. Así como los hijos de repente crecieron. No sé si los padres se dan cuenta. Dicen, es que ayer era un niño y ahorita ya, mamá, ¿me puedes comprar ese tipo de ropa? Dicen, ¿a qué horas creció? Así, de repente. Este año vamos a ver muchos de repente. Varones que tienen esposas que son un poco frías, que son un poquito este, no cariñosas. así me digas. Merezco más, pero contigo me conformo. ¿Sí? De repente se van a levantar y te van a decir, amor, ¿cómo estás? Y tú vas a decir, wow, si eso sucediera para ti este año, ya fuiste bendecido. O mujer, tienes un esposo todo seco, le dicen, ¿no? ¿Cómo le llaman esos? Secos, así de esos que se levantan y frío, seco, este, áspero, sí, tosco, horrible, pues. Y de repente se va a levantar, ¿de repente? ¿De qué? ¿De qué? De repente se va a levantar un día y te va, o un día vas, de repente llegó con rosas y te va a agarrar por la espalda y te va a decir, sigue siendo mi reina, mi princesa y tú haces como que te desmayas, ¿me entiendes? Porque esos de repente van a estar en este año, este 22, tenemos que estar listos para recibir las bendiciones que vendrán a nuestra vida y cuando eso suceda, tú vas a comenzar a contarlo, vas a comenzar a contar lo que Dios hizo y si sabes que es lo más hermoso, Dios se va a llevar la gloria, no vas a decir, ah, es que empecé a, es por mi talento, es por mis dones, es que es mis ahorros, es porque me hice una cirugía, es porque me quité los bichazos, me quité la papada y por eso ahora ya tengo más, no, cuando eso empieza a suceder en tu vida, dale la gloria a Dios, ¿sí? Todo vas a decir, ¿sabes qué? Es gracias a Dios. La cuarta palabra, amados, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río, este 2022 será un año de nuevas cosas, nuevas tareas, nuevos proyectos y muchos se van a extender a nuevas áreas, áreas que aún antes tú no habías incursionado o experimentado, muchos van a extenderse, es un año de multiplicación con crecimiento y mucha bendición, escúchalo bien, es el tiempo de bendecir a esta generación para emprender grandes cosas, tienes que creerlo, tienes que creer esta palabra que Dios ha traído para familia feliz, apropiarte de esta palabra y comenzar a caminar en esa palabra, creyendo que esa bendición te va a alcanzar, creyendo que esa palabra es para ti, tú tienes que decir esa palabra es para mí, te la voy a repetir, este 2022 será un año de nuevas cosas, nuevas tareas, nuevos proyectos y te vas a extender a nuevas áreas que antes no habías, te habías, ni siquiera habías soñado, haz de cuenta que tú te dedicas a la comida por decir así y de repente pones una tintorería, nada que verse o no, eso es extenderse a nuevas cosas, es un año de multiplicación pero con crecimiento y mucha bendición, tú te puedes, tú puedes multiplicarte pero no haber crecimiento y puedes multiplicarte y puede haber crecimiento pero sin bendición y aquí están las tres cosas, entonces es el tiempo de Dios para bendecir esta generación, para emprender nuevas cosas, para emprender ¿qué? entonces esta cuarta palabra nos habla de crecimiento, dice prosperarán como la hierba bien regada, ¿cómo es la hierba bien regada? tú en una maceta métele un montón de semillas y todo el tiempo riégala y vas a ver cómo vas a tener una miniselva ahí y en otra maceta pon las mismas semillas pero no las riegues, no vas a ver fruto, allá atrás tenemos un pantano, ya no tiene agua, está lleno de hierba porque ahí hay agua abajo, hay de todo hasta serpientes allá y por eso le decimos a los niños que no se vayan para allá y por eso está acercado pero fíjate lo que dice la escritura prosperarán como la hierba bien regada yo no sé cuántos quieren prosperar como la hierba bien regada pero yo sí quiero prosperar si tú quieres prosperar diles yo prosperaré como la hierba bien regada todos necesitamos prosperar en todos los sentidos mental, emocional, familiar, económicamente, matrimonialmente, financieramente, empresarialmente, intelectualmente necesitamos prosperar como la hierba bien regada y hay una palabra para nosotros de que se va a ser real la promesa no es para unos cuantos ni es para unos pocos se levantará amados una generación numerosa habrá prosperidad en todos los sentidos dice la palabra como la hierba bien regada dale la gloria a Dios como hierba bien regada como hierba bien regada ¿sabes cómo puedes ver eso también en tus hijos? a lo mejor tus hijos no tienen nada que hacer en la escuela porque son como los gremlins suben bajan ya las maestras ya no los quieren ver nada más porque en tiempos de crisis necesitan las cuotas y dicen bueno acéptelo o acepten a esa niña sí pero ya no ya no quiero es más procuren que no se mojen no se voy a multiplicar y vas a ver bendición acá cuando veas que tus hijos al estar bajo esa bendición van a empezar a dar fruto y de la nada te van a decir este puedes comprarme un cuaderno grande voy a empezar a hacer unos dibujos y te vas a quedar así cuando los niños estén dibujando cuando los niños estén metiéndose en las matemáticas cuando los niños y sabes que llévate ese xbox o lo que sea me está tumbando el cerebro ya ya sueño con andar matando gente mejor este cómprame un libro tú vas a quedarte eh porque Dios va a empezar a hacer la obra habrá prosperidad en todos los sentidos dice la palabra como la hierba bien regada esto nos habla de abundancia cuando tú ves unas plantas que están bien regadas las ves llenas de hojas las ves con flores las ves verdes las ves vivas te dan hasta ganas de ir a tomar una florecita de esas esa es la hierba que está bien regada y tienes que estar listo o lista para cuando llegue la prosperidad a tu vida sabes que hay matrimonios que de tanta felicidad se pierden de tanta prosperidad se pierden no están acostumbrados a ser tan felices como están que terminan divorciados hay mucha gente que no está preparada para manejar dinero y se pierden no están preparados queremos recursos y recursos quieren un carro quieren todo sabes que este año se pueden cumplir esos sueños pero tenemos que estar listos para administrar lo que Dios nos va a dar tenemos que estar listos para administrar lo que Dios nos va a dar Dios te va a dar tantas cosas que tú has anhelado que tú has soñado pero va a depender de ti que seas un buen administrador quizás has estado pidiendo toda la vida un Corvette un buen carro pues un carro a todo y este año Dios te va a dar ese deseo tanto has estado Señor este carro que el peligro que corre es que ahora los domingos tienes que salir a correr tu carro y te olvidas de Dios y los viernes pues hay que salir con la chica si eres un joven pues ya te pierdes de Dios tienes que tener por eso digo tenemos que tener cuidado para cuando comiencen a llegar las bendiciones de Dios las cosas buenas de Dios tenemos que tener cuidado cuando la bendición se empieza a derramar en nuestra vida para que no le robemos la gloria a Dios y no comencemos a decir ah es que me está yendo bien porque tomé un curso de esto es que soy muy buena vendedora o vendedor es que mis clientes me buscan soy buenísimo es que tengo mucho talento es que mis productos son los mejores no cuando la bendición comience a asomarse por tu casa dale la gloria a Dios es todo lo que tenemos que hacer si a nosotros los padres y abuelos nos ha costado mucho trabajo salir adelante nuestras generaciones venideras escucha no te distraigas si les enseñamos correctamente escucha bien los caminos los caminos del señor tienen asegurado el éxito a nosotros nos ha costado trabajo si o no sacar adelante a nuestros hijos llevarlos adelante que puedan terminar una carrera que tengan una forma de vida pero a nuestros nietos o a los hijos de ustedes ya no les tiene que costar hey te voy a dar un tip que no estaba acá les estás haciendo un daño regalándole cada vez más juegos si está de moda si, si está de moda pero esos juegos que los tienen atados a las a los televisores los están haciendo inútiles porque ya no tienen ellos ya no salen a jugar pones un balón y Dios no, no, no porque ellos viven en un mundo virtual y sabes ese camino ese mundo virtual no los va a llevar a Dios por eso tenemos que tener mucho cuidado en no descuidar a nuestros hijos no harías nada malo si de repente alguien entró a tu casa y le dices es que se robaron tu Xbox y tus juegos y no sé y toda la computadora y hasta el cable vas a ver hazlo una semana y vas a ver como esos niños van a empezar a entrar en la ansiedad porque no saben que hacer porque el mundo donde viven es el mundo donde se fugan y no se fugan en 10 minutos se fugan horas pero estoy diciendo si a nosotros los padres nos costó trabajo nos ha costado trabajo salir adelante nuestras generaciones venideras si les enseñamos correctamente los caminos los caminos de Dios tendrán asegurado el éxito los padres que están en el ministerio que están acá verán a sus hijos crecer en las cosas de Dios a otro nivel a nosotros a lo mejor nos alcanzó para ir a Roca otros a Tijuana uno se pudo ir a Juárez todos se fueron a Juárez o tres otro a Redding pero nuestros hijos nuestros nietos estarán siendo preparados yéndose al otro lado del continente donde Dios se está moviendo estarán yendo allá a Australia y estarán yendo a otros lugares porque eso es bendición pero no van a poder seguir aquellos que están creciendo con tanto juego acaba de salir un estudio a nivel nacional que lo publicaron en las televisoras y estaba diciendo que el 95% de los niños de 3 años a 12 años es una generación que se está perdiendo que no van a producir que no van a encontrar lugar en las escuelas porque están siendo cautivos como van a generar una adicción tipo el crack ¿sabes qué es una de las peores adicciones? por los juegos y decía la comentarista y estamos arriesgándonos a que uno de nuestros patrocinadores más fuertes nos suspenda pero alguien tiene que dar la voz de alerta por eso te digo si enseñamos nosotros los caminos correctos al Señor la vida de nuestros hijos va a estar asegurada su bendición no va a ser cortada es la palabra que dice que va a bendecir a nuestras generaciones y a nuestros hijos nada tiene que cortarle la bendición pero nosotros debemos estar listos 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 cómprale un yoyo cómprale lo que nosotros jugamos cómprale un ve y junta un montón de lodo ahí hay que se embarren de lodo que agarren que jueguen a lodazos allá que se les quite todo eso porque los vamos les vamos a truncar su futuro y hay una bendición de parte de Dios hay una promesa bendeciré a tus hijos está directa la palabra necesitamos aprender amados que cuando la bendición de Dios está sobre nosotros cada día vendrán más y más bendiciones dice Ezequiel 34 26 bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan este año es la temporada oportuna y va a venir esa lluvia que necesitamos habrá lluvias de bendición dice cuando entras al círculo de la bendición no vas a poder evitar que los cielos estén abiertos sobre ti todos los días de tu existencia todos los días de tu existencia hey aquí hay muchos aquí aquí veo nada más a los padres que están acá y hasta la tercera tercera y a la cuarta a la cuarta ya no logro ver bien pero debe haber muchos padres no tome no echen saco roto esto no echen saco roto esta advertencia y empiece a tomar control de la adicción a los juegos de sus hijos si usted empieza a tomar cartas hoy en dos tres años va a recordar esto y va a decir gracias señor me hablaste y pude hacer caso hágalo y si no no hay ningún problema no me va a pasar nada no 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 me voy a enojar y si usted se está enojando señor gracias gracias porque ahí habrá quien se va a arrepentir proverbios 16 dice los justos cuantos justos hay acá levanta su mano no todos son justos levanta su mano los justos fíjate lo que dice se llenan de bendiciones los justos se llenan de bendiciones las palabras de los perversos encubren intenciones violentas y por último la última palabra para este año déjate alcanzar por la bendición a veces no estamos acostumbrados a ser bendecidos porque hemos crecido con carencias hemos crecido con muchas limitaciones y cuando alguien se acerca y te va a dar algo hasta como dices que querrá seguramente hay alguna cosa trae déjate déjate bendecir a veces tu esposo ha sido tan duro contigo que de repente un día te va a decir ten 50 mil pesos gástatelo si te va a decir no este este cuate ya me está indemnizando para que se vaya con otra mujer este cuate porque no estamos acostumbrados a ser bendecidos no de esa manera pero la palabra profética para este año es de bendición de prosperidad de dar mucho fruto solo tienes que alinearte con la palabra de Dios y prepararte porque Dios no sabe fallar solo sé fiel a Dios en todas las áreas de tus finanzas con tu servicio cuidando tu vida dando buen testimonio y prepárate amados prepárense viene un año espectacular viene un año espectacular mira lo que dice Deuteronomio y lo dice para ti Deuteronomio 28 si dice vayas donde vayas pone tu nombre vayas donde vayas Fernando Cruz López y en todo lo que hagas serás bendito gracias Señor el Señor vencerá Fernando Cruz López a tus enemigos cuando te ataque saldrán para atacarte de una sola dirección pero Fernando se dispersarán por siete el Señor te asegurará bendición Fernando en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos habla de riqueza el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da hey ahí donde estás ahí en esa casita del infonavida ahí trepado en la punta del cerro ahí en el centro de San Felipe del lago ahí donde tú vives ahí vas a ser prosperado si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos el Señor te confirmará como su pueblo santo tal como juró que lo haría bendición bendición de Dios sobre nosotros amados yo no sé si tú estás listo para este año empezar a caminar ya la palabra ha sido soltada ahora corresponde a ti abrazarla creerla apropiarte y seguir caminando en esa la palabra de Dios para el 2022 es de bendición no solamente para mí no solamente para mis descendientes sino es una palabra que viene para mis hijos mis hijos van a ser bendecidos en todo lo que aprendan los hijos de mis hijos tienen una palabra de bendición de parte del Señor Señor gracias yo abrazo esta palabra si tú abrazas esta palabra ponte de pie por favor ponte de pie y dile al Señor Señor yo abrazo esta palabra yo abrazo esta palabra de bendición mis descendientes no se va a perder mi papá que no quiere saber nada de Dios no se va a perder mi mamá no se van a perder Señor viene avivamiento para mis familiares que tiene una vida cristiana religiosa viene avivamiento tu palabra dice escuchen bien la palabra y usted haga su propia oración dice la palabra del Señor pues derramaré agua para calmar tu sed bendición para nosotros para regar tus campos resecos bendición para nosotros derramaré mi espíritu sobre tus descendientes bendición para nuestros descendientes padre madre hermanos todos bendición bendición y luego dice y mi bendición para tus hijos hay una bendición especial para tus hijos aún para aquellos que no han nacido ya la bendición de Dios está sobre ellos sobre los que tienen uno, dos, tres, cuatro cincuenta, sesenta años la bendición de Dios está suelta sobre tus hijos camina en esa bendición y dice prosperarán como la hierba bien regada como sauces en la ribera de un río padre gracias nos apropiamos esta palabra esta palabra es para mí oh Dios gracias gracias anhelaba esta palabra vamos habla con Dios dice yo creo esta palabra que tú enviaste a esta iglesia yo creo esa palabra esa palabra es para mí ya se acabaron esos tiempos de escasez caminaré en obediencia caminaré obedeciéndote cuidaré la vida de mis descendientes cuidaré la vida de mis hijos padre gracias señor que cada uno de los que están en esta mañana caminen sobre esta palabra de bendición que ninguno de sus descendientes de los que están aquí se pierdan que ninguno de sus hijos se pierda que la bendición que tú has dispuesto desde la eternidad para los hijos de todos los que están acá llegue a esa bendición y no se pierda en el nombre de Jesús amén y amén amén amén